Y bueno, el aparato reproductor masculino tiene dos principales funciones, es responsable principalmente de la producción continua de la nutrición y el almacenamiento temporal de gamentos masculinos, así también es responsable de la síntesis y la secreción de hormonas sexuales masculinas y se puede clasificar en dos grandes grupos, en los genitales internos y en los genitales externos, que respectivamente, esto es una referencia a los vesículos, a las vías estermáticas y a las glándulas asociadas, incluyen las vesículas seminales, las próstata y las glándulas vulvoretrales. Así pues, los genitales externos incluyen el pene y el escroto. Y bueno, aquí tenemos un diagrama en donde se puede distinguir cómo es el acomodo de estas estructuras a lo largo del aparato reproductor masculino, siguiendo la vía espermática por donde recorrenos, desde tu formación hasta que hay ejercicio en mi cuerpo. Empezamos entonces con los versículos. Estos están en esta zona de aquí, en el escroto. Ah, este diagrama que hicimos del lado de acá es para tener siempre en cuenta cómo es el acomodo de esta zona. Seguimos con el efididimo, el cual es un conducto que está enrollado sobre sí mismo. El conducto diferente es el conducto que sigue, al cual esta vía espermática se le incluyen las glándulas asociadas antes mencionadas, las vesículas seminales, la glándula vulvoretral y la próstata. Y finalmente, el conducto de la uretra a lo largo del miembro vií hasta su fusión. Para empezar, voy a empezar mencionando los testículos, los cuales son órganos en forma oval pares, se ubican por fuera del abdomen. Y en la vuelta escrotral esto tiene un propósito. El hecho de que están por fuera del abdomen permite que esté a dos o tres grados más frío, tiene una temperatura menor que la temperatura corporal normal. Esto permite que la temperatura ideal para la formación de espermatozoides. De estar en temperaturas más altas por una fiebre o por el hecho de que los testículos no hayan bajado al escroto, se pueden seguir formando hormonas masculinas, sin embargo los espermatozoides ya no se producen. Y tiene dos funciones principales, la cual es la espermatogénesis, como ya lo mencioné anteriormente, que es la producción de espermatozoides por división normal, la mitosis, o por la división reductora, que es la meiosis. Y también la esteidogénesis, la cual es la síntesis de hormona masculina de los andrógenos, principalmente de la testosterona. Y bueno, aquí hay un esquema que muestra las estructuras internas del testículo. Empiezo mencionando a los tubos seminéferos, los cuales son las estructuras están recubiertas por dos capas de tejido conjuntivo adenso, los cuales son la túnica vaginal, en rosa, y la túnica albujinea, el cual está, pues aquí se muestra como este de color moradito de aquí, es con ello rojo. Esta túnica albujinea, este, se forma pliegues hacia el centro, hacia el inferior, formando tabiques, lo cual señala las divisiones entre los tubos seminéferos. Estos, pues, gradualmente se van a esta zona de aquí, este, formando la vesícula, de la que vamos a hablar más adelante, este, y posteriormente pasan a los conductos excedentes, que son, eh, una sección bastante corta, este, y finalmente, no, no, normalmente, este, pero sigue, le sigue el epididimo, es toda esta zona de aquí, con sus respectivas partes, la cabeza del epididimo, este, el cuerpo del epididimo, y el colo del epididimo, y de allí al conducto diferente, es lo que se puede decir generalmente de la estructura. Y, bueno, este es la laminilla, que muestra el, este círculo, ya, como te veis, este, como dije, las túnicas, el tejido conjuntivo, este, esta de aquí, es la túnica, bueno, esta es la vaginal, es, es muy pequeña realmente, es la túnica albujinea, es la que rodea, realmente, toda esta parte de aquí, eh, donde están los tubulos feminíferos, este, la testicular señalada en esta parte de aquí, y finalmente, pues, el epididimo. Las túnicas, eh, no se ven realmente, ya que, pues, los constituyen, eh, son muchas divisiones, son, lo mencionan en los libros que son como 250, entonces, realmente no es como que vayas a ver una división, eh, bien marcada, y, bueno, esa imagen de ahí, es nada más para señalar, este, bueno, lo que agarraría los pisos de este lado de aquí, es la túnica vaginal, es que, los dos que rodean, y, ah, esto de aquí, por debajo de la túnica vaginal, este, la túnica albujinea. Y, bueno, para hacer un recuento de los, de los tejidos que encontramos en esta zona, túnica vaginal, eh, vaginal, es una extensión del peritoneo, es una membrana cerosa, con su membrana cerosa, es epiterio plano simple y tejido conjuntivo, es lo que encontramos en esa parte de ahí. Eh, la túnica albujinea, este, es una gruesa, como ya lo he mencionado, es una gruesa capa de tejido conjuntivo denso, y, eh, ah, la túnica vasculosa, es una túnica que es la que rodea cada uno, bueno, no cada uno, pero sí toda la sección de los tubos feminíferos, esto está constituido por tejido conjuntivo laxo, con abundantes moros sanguíneos, y vasoclifáticos. Eh, bueno, ya dentro de, del testículo, toda esta parte que vemos aquí, pues van a estar los, eh, toda esta parte van a estar los tubos feminíferos, que los tubos feminíferos son, son los encargados de producir los espermatozoides, entonces dentro de, eh, dentro de estos tubos, va a haber producción de espermatozoides, básicamente todos los demás, eh, conductos van a ser para el transporte de, de los espermatozoides, hasta, en fin, hasta la uretra, hasta la uretra, eh, con excepción de las glándulas asociadas, entonces van a secretar la otra parte del semen, aparte de los espermatozoides, de los espermatozoides. Entonces, pues aquí observamos, en toda esta parte están los tubos, y luego, eh, van, como mencionó Leti, pues son, se van a formar taliques, los cuales no nos vamos a poder desindividar en las mamilías, y aquí está, como este tubo feminífero, en un corte transversal lo vamos a observar así. Entonces, esto, esta capa que se ve con celulitas se llama epitelio feminífero. Este, dentro de este epitelio feminífero vamos a encontrar dos poblaciones de células. Eh, vamos a encontrar células espermatógenas, que son las células germinativas, o sea, estas son las células que van a estar madurando hasta convertirse en espermatozoides. Y las células de Sertoli, estas son células de sostén a todas las demás, a las células espermatógenas. Y como características es que las células de Sertoli tienen núcleos más pálidos, eh, tienen gran citoplasma, y este gran citoplasma les ayuda como a sostener, a sostener bien a las demás células. Estas células de Sertoli, eh, van a tener, eh, de biosomas y de biosomas, que las van a tener bien ancladas para la lámina basal, como entre la, entre las mismas células de Sertoli, y van a formar como una cama, una esponja así, donde entre ellas van a estar los espermatógenos. Entonces, entonces, en realidad estas células de Sertoli no las vamos a poder, o sea, voy a poner algunas características de que, de alargadas y así, pero en realidad no vamos a poder distinguir. Esas características en la menilla, lo que sí vamos a poder distinguir bien, eh, o sea, que vamos a poder identificarlas es por un núcleo más pálido, que las espermatógenas, y con nucleolo, se le va a poder observar el nucleolo. Otra característica importante de estas células de Sertoli, es que en ellas sucede la barrera hematotesticular, eh, como ustedes hablaban, los testículos crean, los testículos crean los gametos, y los gametos son muy importantes para, pues, tener, para tener descendencia genética, ¿no? Entonces, como es muy importante que estos gametos no tengan ninguna mutación, porque de estos van a salir miles de millones, de millones de células, que, o sea, otro organismo, es importante que no tengan otra mutación. Si tú tienes una mutación en una célula somática, y llega un virus y la muta, pues, esta célula, pues, es una célula en todo tu cuerpo, no pasa nada, pero si estas, si estas mutan, puede salir un organismo mutado todo completamente, y por eso es muy importante esta barrera hematotesticular, que, que hace que, 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 que no haya, que, que no haya, que, que no pasen sustancias mutagénicas a, 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 a esta, a este epitelio, esper, eh, esper, eh, esper, eh, esper, eh, espermífero. Y luego, eh, podemos encontrar una cúmica propia, o lámina propia, que es, pues, la que rodea aquí, la mayús de esta que rodea, esta, eh, tiene sentido conjuntivo, conjuntivo, eh, de múltiples capas, y esta, esta no va a estar formada de fibroblastos típicos, van a estar formadas de otras células que se llaman míoides, eh, que estas, son las míoides, eh, son alargadas, se parecen a, a, a células, a la yomioscitos de los clorizos, y esto porque tiene que tener una propiedad de darle cierto peristaltismo a los tubos y mínimos para ir moviendo lo que se vaya produciendo los espermatozoides, porque en este punto los espermatozoides todavía no tienen tanta movilidad en su cajero. Y, ok, y alrededor, o sea, aquí, pues nada más es uno, ¿no? Pero ahorita voy a pasar otra foto, que van a estar muchos, y alrededor, o sea, los tubos de mínimos van a estar como suspendidos, eh, un tejido conjuntivo laxo, bueno, se va a llamar estroma, estroma testicular, que vamos a encontrar tejido conjuntivo laxo, y otras células que se llaman células de Leidy, y estas son las encargadas de producir la testosterona. Ah, y ahora, Mariela, le vamos a hablar de la espermatogenesis, y vamos a hablar de eso. Bueno, como ya escucharon, la espermatogenesis es un proceso que ocurre en los testículos, más específicamente los tubos semíferos, y, bueno, es el proceso por el cual las espermatogonias, que son células madre inmaduras, dan origen a los espermatozoides, que son las células llamaduras. Es un proceso que comienza poco antes de la pubertad, alrededor de entre los 10 y 11 años, y continuado la prepara de la grasa. Este proceso empieza con las espermatogonias, que son células madres cercanas a la membrana basal, esta es una laminilla de epitelio, ¿cómo se llama? Seminífero. Ah, perdón, epitelio seminífero, y, bueno, entonces, usan las espermatogonias, que son las que están más cerca de las membranas, de la membrana basal, perdón. Después ocurre una división miótica, y las espermatogonias dan origen a los espermatozoides primarios, que son las células de mayor tamaño. De ahí ocurre la primera división miótica, y los espermatozoides primarios dan origen a los espermatozoides secundarios, que morfológicamente son más pequeños que los espermatozoides primarios, y se ubican más cerca de la luz del tubo. De ahí ocurre una segunda división miótica, y por cada espermatozoides secundario se originan dos espermátidas, que las espermátidas ya son las células maduras, que al salir del tubo se diferencian en espermatozoides maduros. Bueno, de las espermátidas se da la espermogénesis, que es ya para dar origen a los espermatozoides, que es cuando el núcleo de la espermátida se condensa y la célula toma una forma alargada como un flagelo, y pues dan origen a los espermatozoides, que bueno, en humanos los espermatozoides tienen una longitud aproximadamente de 60 micromedios. y pues ya, ese es el proceso del espermatozoides. Entonces, es este espermatozoides, espermatozoides 1, espermatozoides 2, espermátidas y espermatozoides. Bueno, pero esta foto que tiene manera aquí, pues es una parte de, bueno, este es el grosor de la quitaria, ¿no? Aquí ya se ven las células negues, la lámina propia, y aquí podemos distinguir estas células que tienen núcleos más pálidos que estas, con nucleolos, células de CERTOLI. Y ovalados. Y ovalados. Bueno, un recuento, bueno, aquí puse un esquema, como el epitelio semífero, donde podemos ver cómo se supone que es una red de células de CERTOLI, y como dijo Marielena, hay varias espermato-góneas, 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 tipo A, claro, tipo B, y esto en realidad hay unos cortes, pues no lo vamos a poder diferenciar. Lo que sí vamos a poder diferenciar es, bueno, estoy aquí, de los espermato-góneas son dos células, los espermato-góneas que van a estar, son las células inmaduras, van a estar pegadas a la lámina propia, o sea, estas son las espermato-góneas, y conforme van haciendo su proceso de maduración, a veces estos mamito-góneas se van a ir migrando a esta parte, ¿no?, hasta la luz, entonces, estas, las células que están más pegadas a la luz, se les van a hacer las espermato-góneas, son las más maduras, la idea se oposiona picarle la célula, es esto, aquí puse una laminilla, y bueno, desde el testículo, y vamos a hacer esto, al testículo, entonces, como mencionó Leti, tenemos un mesotelio, que es parte de la túnica vaginal, y es epitelio plano simple, y por ejemplo, aquí, aquí en realidad, pues no podemos distinguir entre túnica vaginal y túnica latoginia, entonces, porque, pues, las dos son que yo como digo... Pero ahí están las dos, o sea, no sabemos cuál es el lugar, es una y la otra, pero aquí están las dos túnica, entonces, pues, aquí sería túnica y, pues, aquí vemos este vaginal. Entonces, aquí en esta parte, ya empezamos a ver los tubos equilímeros, a un otro micrófono, la tía de la túnica haloginia, vaginales niños, este, ya sé si podría decirse que es una túnica vasculosa, porque vemos que es tejido conjuntivo más daxo, y aquí menos, 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 seguido. Entonces, y, bueno, aquí puse otra, no sé si esta sería también la túnica vasculosa, porque, pues, hay algunos de los anillos. Y, pues, donde están suspendidos los tubos, como dije, se llama estromal vesticular, donde hay tejido conjuntivo a laxo, y aquí también vamos a encontrar vasotinios y limpáticos. Y, este, ahora, aquí, entre tubos hemilíferos, como dije, están las células de Lady. O sea, las células de Lady nada más las vamos a encontrar por fuera de los tubos hemilíferos. Y aquí ya un acercamiento a un tubo hemilífero, pues van a tener una luz, aquí, en el centro, y luego la túnica propia, y este podría ser un núcleo de una célula mioide. Este es el grosor del hemilífero. Como vemos, bueno, aquí sí se ve bien diferenciada la barrera entre la luz y el epiterio. Pero, sí, bueno, ahorita les voy a poner otra, donde, en realidad, aquí los tubos hemilíferos, en el tesículo, no se va a ver bien diferenciada el conducto, no se va a ver bien diferenciada como la luz y el epiterio. Sí, como que van a estar, como va a estar como rompiéndose la célula de septorio, así como para liberar el espermatozoide, como no se va a ver la luz, no sé cómo decirlo, ¿se va a ver sucio? Se va a ver como sucio, ajá, sí. Que no va a pasar en otros conjuntos que vamos a ver ahorita. Y bueno, como dije, los espermatoides son las más maduras pegadas a la lámina, a la túnica propia, o de la lámina propia, pues podrían ser estos. Y luego, los espermátides los más, los que se han pegado a la luz, ¿no? Y luego, ah, pues aquí le puse, pues yo vi un núcleo más pálido y le puse a la célula de septorio, pero como no tenemos un nucleolo, no estamos seguros, entonces aquí no se ve, no se aprecian los nucleolos. Entonces, o sea, que en cambio la de Nela, sí se apreciaba claramente el nucleolo, ahí sí podemos decir que es la célula de septorio. Septorio. Y pues por fuera, la célula de Leidy. Y aquí podemos ver espermatozoides, unos espermatozoides. Entonces, es muy común que veamos espermatozoides. No, pero bueno, bueno, ahorita les voy a poner más. No, sí se aprecian bien en los cortes. Muy bien, porque pues la producción de espermatozoides de salud humano fértil puede llegar a 250 millones de espermatozoides por una y de corazón, entonces es muy común. Sí, de hecho, o sea, las espermatozoides salen de la luz del tubo por un proceso llamado espermatozoides y el ritmo de la espermatozoides es lo que va a ser, o sea, el número de espermatozoides en el célula, depende de la espermatozoides. Y también, por ejemplo, aquí yo vi este esquema y dije, ah, pues las células de los espermatozoides se salen como pegados a la célula de septorio y entonces eso está pegado a la célula, entonces es la célula de septorio. Pero pues no, tampoco se guían, pues, o sea, no, ¿ok? Y yo dije, ay, sí, igual. Pero no. Y ya, pues más espermatozoides que observé. Y en medio de enfermo, poquito, de un área secundaria. Sí. Eso es lo que sea. Nada más sin espermatozoides, espermatozo. Sí. Sí. Este, bueno, como a manera de conductos de transición entre los tubos hominéferos y este, el conducto, el epididimo y el conducto diferente, encontramos una sección a la que podemos llamarle retesículas. Este, justo cuando terminan los tubos hominéferos, bueno, aquí creo que nos dejan apreciar, hay una pequeña, hay un pequeño curso que es recto y es muy corto, al cual se le denominan tubulos cortos, rectos, perdón, tubulos correctos. Este, estas nada más están compuestas por células retratólicas. Allí ya no encontramos, pues, ninguna célula que origine espermatozoides. Y representa el comienzo de los conductos excretores. Estas, paulativamente se transforman en la red testicular, la cual, este, es una red de canales muy agredados, este, y son irregulares. Este, bueno, en este par de leminillas es nada más para apreciar la diferencia entre los tubos hominéferos que ya acabamos de ver, aquí está claramente, este, y cómo la red testicular son conductos muy irregulares. Este, estas están recubiertas por epitelio, bueno, esta es otra cerca. Ah, y justo en esta parte de aquí, y en esta parte de aquí, este, se nota la transición brusca entre el epitelio del tubo, del tubo seminéfero, este, y el cómo pasa a tener nada más de células de estatólicas. O sea, es un, es un cambio de epitelio repentino. Y, bueno, esta nada más es para hacer mención de que está recubierta con epitelio plano simple. Y, pues, aquí se ve todo, todo irregular. Este, como es una porción muy pequeña, este, realmente es, pues, no se dice, ah, ajá, es difícil verlo. Es una porción muy pequeña, y también como es zona de transición, este, pues, también es muy complicado verlo. Y, bueno, después de la red testicular, hay de 12 a 20 tubos que se conocen como conductos eferentes, eferentes porque salen del epitelio seminéfero y entran a lo que es el epitílimo. El epitílimo es un conducto de aproximadamente 4 metros de largo que está altamente enrollado en la parte anterior de los testículos. Y estos... Ay, ay, ay. ¿Y es? Para el otro lado. ¿Para el otro lado? Sí. Ok. Y estos conductos, pues, son de 12 a 20 y vacían todo lo que sale de los testículos hacia el epitílimo. Y están compuestos por capas musculares y el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Este epitelio cilíndrico pseudoestratificado está compuesto de dos células. Las células cuboidales, que son las que están pegadas a la lámina basal, y tienen núcleos pegados igual a la lámina basal, y las células cilíndricas, que son más altas y presentan microvelocidades. Como podrán ver, la luz en este epitelio no es regular. Tiene ciertos piegues, tiene diferentes anchuras en el epitelio, lo que hace que no se vea un círculo como luz, sino una... pues tiene piegues. Y bueno, ahora sí, el epitílimo. El epitílimo es encargado de madurar a los espermatozoides. Mientras los espermatozoides van pasando por el epitílimo, se maduran y el organismo los guarda. También en la colita del epitílimo es donde se guardan los espermatozoides para la eyaculación y la fertilización. Y bueno, es un tubo de cuatro metros. Igual, en este epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocinia, se presentan los tipos de células. Las basales y las principales, que son las alargadas. Tiene igual una capa muscular para permitir el transporte de los espermatozoides. Y pues aquí se pueden ver un cúmulo de espermatozoides adentro de la luz del epitílimo. Aquí se ven los esquiliocillos. Y aquí hay el recorte del epitílimo. Aquí se puede ver el testículo. Este es el testículo. Esta es la tónica alcohínea. Y aquí se puede ver el epitílimo, la cabeza del epitílimo. No se ve muy bien, pero se puede ver la diferencia entre estos tres constructitos chiquititos que se ven aquí. Son los conductos eferentes. Y se ven así como con las estrellas que les han diseñado. Y todos los otros conductos que tienen una luz circular son los conductos del epitílimo enrollado. El epitílimo, al terminar su recorrido de cuatro metros, sale y se convierte en el conducto de eferente. El conducto de eferente lleva los espermatozoides desde el epitílimo hasta la próstata. Y también se le conoce como VAS deferens. Como podrán ver, también tiene pliegues en la luz. Tiene más pliegues que el epitílimo en la luz. Tiene muchos pliegues. Y este tiene epitílimo cilíndico estratificado con microbellecidad. Es el mismo epitílimo, los mismos tipos de células. Pero como podrán ver, presenta una capa muscular muy, muy, muy ancha. Tiene dos secciones longitudinales, una interna y otra externa. Y tiene una sección muy ancha, que es circular. Y esto le permite transportar todos estos espermatozoides. Son como 20 centímetros de conducto de eferente, desde el epitílimo hasta la próstata. Las glándulas asociadas a su accesoria tienen como función general la secreción de fluidos para crear el medio ideal para los espermatozoides. En el caso de las vesículas seminales, el fluido ántico y mucosa, que es como el alimento o lo que nutre a los espermatozoides. La próstata secreta un líquido ácido, que es para el medio de los espermatozoides. Las glándulas purpuretrales secretan un líquido lubricante que ayudan al movimiento de los espermatozoides. Bueno, para empezar, las vesículas seminales aportan el 70% del líquido seminal en la eyaculación. Y bueno, son glándulas enrolladas que forman pliegues muy ramificados. Y en las vesículas seminales podemos encontrar un epitílio cilíndico pseudo-replicado, con células basales y células mucosecretanas. Y bueno, aquí en el margen podemos ver el líquido seminal, y está recubierto por músculo liso. Y bueno, aquí podemos ver también el líquido seminal, el epitílio cilíndico pseudo-replicado. Y acá también se ve músculo liso. Bueno, la próstata es una glándula formada de 30 a 50 glándulas tuboalveolares. Y está rodeada por una capa de tejido conjuntivo, que se denomina cápsula. Y debajo de esta cápsula hay otra capa densa del músculo liso. En la próstata hay dos tipos de secreciones, la meróquina y la pógrina. En el caso de la pógrina, llega a tener ciertas prolongaciones, que se denominan prostasomas. Y estas secreciones aportan del 15 a 20% del líquido seminal, el eyaculado. La próstata tiene un epitílio cilíndrico pseudo-replicado, seguido. Y bueno, aquí vemos el epitílio, es que está seguido, es cilíndrico porque tiene los humillos en la parte de abajo. Aquí vemos el tejido conjuntivo, aquí vemos el músculo liso. Y llega a tener cuerpos arreláceos que se generan por la secreción, que puede llegar a un momento a calcificarse. Y bueno, también la próstata se puede identificar porque es atravesada por la uretra. Y bueno, aquí se ven las glándulas. Acuérdense que en la próstata, por la próstata pasa la uretra y el vaso y el conducto deferente. Y en la próstata, ahí se junta el conducto deferente con la uretra. Y bueno, por último están las glándulas bulbo-urentrales o de confer. Y bueno, es una glándula tubalveolar que desemboca en la uretra del pene. Aquí se encuentra el epitílio cúbico o cilíndrico simple. Y está rodeado igual por una capa de tejido conectivo, donde puede haber fibras musculares esqueléticas. Y bueno, pues ahí se ve el epitílio y el cultivo que la rodea. Bueno, ya para terminar tenemos al pene. Este es importante ya que es el que introduzca los espermatozoides en la vagina. Bueno, sus componentes principales son la uretra y el tejido eréctil. El tejido eréctil está compuesto por dos cuerpos cavernosos en la parte de la sal del pene. Y un cuerpo esponjoso que es en la parte de la ventana del pene. El cuerpo esponjoso llega hasta lo que es la del pene. También una parte importante del pene es la vena dorsal, que sería esta de aquí. Y los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso están hechos de... Están muy pastoralizados, ya que el pene necesita estar erecto para entrar en la vagina. Y pene necesita la sangre. Y también está hecho de tejido cognitivo y de muscularizo. También a los cuerpos cavernosos y a los cuerpos esponjosos los rodea una túnica de lujina, que ya mencionaron antes, que es este tejido cognitivo. Y bueno, aquí tenemos un corte transversal del pene. Es muy fácil identificarlo. Se ven los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Y yo les voy a explicar cómo identificarlo en la mente. Y también se ve la túnica albuquina. Y luego también esta, podría ser lo que es la vena dorsal. También este, en algunos cortes no siempre se ven dos arterias aquí. Aquí, pero no siempre se ven dos arterias, no se pique mucho en eso. Bueno, esta es lo que sería la vena dorsal. Este sería esta parte de aquí. Bueno, para el cuerpo cavernoso, pues igual que el cuerpo esponjoso, es fácil de descubrir. Ya que se ven trabé puras de tejido cognitivo con muscularizo. Si aumentan, bueno, si ponen más momentos, se va a ver así. Entonces, la luz, ya es por las clorizaciones que tiene. Entonces, si ven trabé puras de tejido cognitivo con muscularizo, Más aparte, si la hacen zoom y ven de nitrositos, es que está muy vascularizado. Entonces, si ven eso, pues pueden identificar que es un cuerpo cavernoso. Para el cuerpo esponjoso, igual, este, se ve... Ah, porque no siempre, o sea, que se vea luz. En el cuerpo esponjoso es un cuerpo cavernoso. O sea, no siempre sabe mucha luz o más luz. Simplemente sabe luz. O sea, depende de cómo se vea el cuerpo. Bueno, en el cuerpo esponjoso, lo más fácil de identificarlo, es que se vea la ureta. O sea, si se vea la ureta, es cuerpo esponjoso. Igual, lo mismo, pues, está muy vascularizado. Se ven nitrositos y se aumentan. Y, bueno, esto nada más sería este... Sería esta parte de aquí, donde, para que vean este... O sea, el cuerpo cavernoso, o cuerpo esponjoso, ya podría ser. Porque es de la túnica albumina, que es de la túnica albumina, se ve más, más denso. Bueno, la ureta está revestida por el criterio sinínico, solo es ratificado. Entonces, si aquí le hacen, o la aumentan, se debería ver así, pues se debería ver el criterio claramente con la luz. Bueno, también una forma de identificarlo, este, muy rápido, es que muchos doctores lo dicen, este, que hacen la forma de una cara. Entonces, si ven este, pues, ojos, boca, y con la cara, pues, pues, ven. No te lo dicen. No te lo dicen.